El Banco Nacional de Fomento estuvo presente en la celebración de la provincialización de Esmeraldas en sus 166 años. Varios stands informativos del BNF se hicieron presentes en la Feria Productiva e Innovadora Esmeraldas 2013, que se realizó en la plaza central de esta localidad, donde se expusieron productos que se elaboran en la región. Además, también se realizó la feria organizada por la comunidad de españoles residentes en Esmeraldas, que llamó la atención de la ciudadanía, quienes se informaron de los beneficios que tienen los migrantes ecuatorianos que se acogen al retorno voluntario. Dora Aguirre, asambleísta ecuatoriana que representa a los emigrantes erradicados en Europa, Asia y Oceanía, comentó los beneficios que los ecuatorianos retornados al país tienen, proyectos que le permitirán obtener un nuevo rumbo económico. Como asambleístas hemos impulsado una coordinación con el Ministerio de Relaciones Laborales, puesto que para nosotros la prioridad al retorno es la reinserción laboral. Y en este sentido, en el Ministerio de Relaciones Laborales se han hecho varias acciones. Una de ellas es crear la unidad de migración laboral para que se encargue de manera especializada de coordinar el tema del acceso al empleo, a la serie de ofertas que tiene registrado el Ministerio de Relaciones Laborales. Es así que Irina Sosa, emigrante ecuatoriana que estuvo cerca de 10 años en España, retornó a Ecuador. Y gracias al apoyo del gobierno y del BNF, obtuvo un crédito que le ayudó a ponerse su propio negocio en la provincia verde. Irina nos cuenta su travesía y el porqué decidió regresar a Esmeraldas para cumplir con su sueño de emprender un negocio propio. Hay mucha pobreza, cosas que antes no se veían, hay muchos niños que están pasando hambre. Nosotros estuvimos en una situación muy crítica al final, antes de tomar la decisión de venir. Entonces ya cuando quisimos transmitir la idea, pues ya no contábamos con ese capital para poder hacer realidad el sueño que teníamos el restaurante. Entonces fue cuando tomamos la decisión de pedir ayuda al Banco del Fomento. La verdad que fuimos a bastantes sitios, a bastantes restaurantes, a bastantes bancos, a ver cuál era el que nos proporcionaba la ayuda necesaria. Y la verdad que el único banco que nos abrió las puertas fue el Banco del Fomento. Tony García, de nacionalidad española y esposo de Irina, es copropietario del restaurante El Guachinche de Tony. Él ve con buenos ojos la iniciativa que tiene la banca ecuatoriana apoyando a los ciudadanos. Además, compara los beneficios que les dio el BNF con las entidades bancarias españolas. Pues se demoró un poquito, pero se demoró un poquito por trámites o por seguridad. A nosotros, por ejemplo, yo vengo de España, en España un crédito te lo dan rápido, pero después vienen las consecuencias, después vienen las consecuencias de que son muchos intereses o no te ven bien los papeles y después te quedas pagando un crédito porque no te funciona el restaurante. En cambio aquí no, aquí la verdad que te miran todo a lujo de detalle y gracias a eso pues saben que te pueden dar el crédito o que no te lo pueden dar. Allá te lo dan mucho a la ligera, entonces después vienen los problemas. Es por eso que está España así como está ahora. Es así como el Banco Nacional de Fomento se encuentra financiando proyectos en todas las provincias del país, recorriendo el territorio y mostrando a los ciudadanos que se puede salir adelante con ideas innovadoras y productivas, como la de la familia García Sosa, que gracias al crédito obtenido logró unir a su familia y producir positivamente para los ecuatorianos.